Vamos a iniciar semifinales Body Fitness Más de 1 metro 63 Adelante por favor Más hacia la izquierda por favor Más a la izquierda Ahí está bien De frente Giren hacia la izquierda Rotamos la línea A la izquierda Caminen hacia adelante Ubíquense hacia adelante De frente Desde el atleta 210 A la diagonal Ubíquense hacia la izquierda La línea de competencia De frente Un cuarto de giro a la derecha De espaldas Un cuarto de giro a la derecha De frente De frente Muchas gracias Ubíquense en la diagonal Derecha por favor Adelante De frente De frente Un cuarto de giro a la derecha Un cuarto de giro a la derecha De frente De frente De frente Muchas gracias Ubíquense en la diagonal Por favor Olimpia Mater Sudamérica 2017 Presentado por Expo Fitness Megaplex Patrocinador principal 206 207 209 Y 211 Vamos hacia la izquierda Por favor De frente De frente De frente Un cuarto de giro a la derecha De espaldas De espaldas Un cuarto de giro a la derecha Un cuarto de giro a la derecha De frente De frente Muchas gracias Ubíquense en la diagonal Izquierda por favor 212 Se queda en la línea Las tres atletas restantes A la diagonal Toda la línea Junta por favor Orden numérico De frente Cuarto de giro a la derecha Cuarto de giro a la derecha De espaldas Cuarto de giro a la derecha Cuarto de giro a la derecha De frente Olimpia Mater Sudamérica Medellín, Colombia Presentado por Expo Fitness Megaplex Megaplex Salifinales Salifinales Modifitness Senior Estatura más de un metro sesenta y tres Un aplauso fuerte para las atletas Por la izquierda pueden salir Muchas gracias Por la izquierda por favor Derecha De encima Just been able to